¿Qué es la mala estigmatización de la mujer en climaterio? Ni quiere tener relaciones sexuales. Primer problema. Segundo problema, el hombre al mismo tiempo está también teniendo cambios que también no le ayudan mucho a tener actividad sexual. O la relación sexual de la pareja trae cargas de problemas desde antes de la menopausia. Entonces se reflejan con los cambios en la menopausia. Para que tú tengas como humano una buena respuesta sexual requieres de una integridad física y de una integridad psicológica. Y en la etapa climatérica puedes tener afectadas las dos. Por lo tanto, pues se ve afectada la salud sexual.